¡Hey! ¿Qué pasa people? Yo soy Cizzo y tenemos un nuevo videito para el canal, mi gente. Como pueden ver, ya acá tenemos todo lo que serían nuestros dinos. Y ya tenemos todo preparado para entrar a lo que sería ir a por el boss, ¿vale gente? Por acá ya tenemos listo para entrar al boss. Tengo armadura, tengo munición, tengo armas, no sé qué tanta cosa necesite, no he visto nada. No sé a qué me voy a encontrar, espero que me salga bien y sin pensarlo mucho, le doy, ¿vale? Guardo... ¿Esto se huyó o qué? Vale, sin pensarlo mucho, guardamos lo que es nuestro Argentavis y vamos para adentro. Alemetraje en Yutiranos, que es el dino que quiero utilizar. Voy a silbar pasivo, que creo que pasivo es F1. Voy a verificar igual. A ver... Agresivos F1... No, 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 no... Situar sígueme, quieto... Todos pasivos F5, vale. Silvamos todos pasivos, a ver... Y agresivo es F1. Entonces... Voy a hablar con esto... Y le damos, de una, sin pensarlo mucho. No, 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 ¿qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vale, vale, no, no... Cancelamos, cancelamos, cancelamos... Hostia, su madre... Madre... ¿Qué gilipollas hice? No entiendo bro, es que nunca había hecho esto, de verdad en serio lo que decía Vale, ahora esto está buggeado Y estoy llamando a mis dinos con el control Espérate, espérate que esto lo buggeé yo ahora Atacar mi objetivo, vamos a ponerlo en el acá En el 6, F6 Vale Tengo que poner esto preajustado A ver Bien Ahora hacemos Ahí va Esto es lo que la La hago yo mal A ver Mira, es agresivo No, mira, va a ser así Agresivo Tal Pasivo Tal Seguirme todos Tal Todos quietos Tal Si lo sigue me estoy igual Atacar mi objetivo Tal Y tal Guardamos Vamos a reanudar Y Vamos en el dragón Será Voy a hacer un corte y ya Ya vuelvo, ¿vale? Vale, gente Ya estamos por acá Resulta ser que Vale, gente Ya estamos por aquí Resulta ser que perdí mis cosas Tuve que ir para casa Me hice una armadura sencillita Y un par de cositas que ya tenía por allá Así que me voy a venir así Porque la verdad No, no quiero No quiero hacer eso Vale, nos deja llevar hasta 20 dinosaurios Entramos Eh, lo voy a bajar un poquito El volumen a esto Está como muy fuerte Yo creo que aquí estaría bien Guardamos cambios Y reanudamos Vale, ahí está bien Bueno, me traje acá mis dignitos Uy, 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 uy Creo que se quedan varios fuera, ¿eh? Creo que varios se quedan fuera Por ejemplo, este se queda fuera No, brother Se quedan casi todos fuera Estoy subnormal, ¿eh? No puede ser, tío ¿Qué clase de huevadas es esta? Y mis dinos Ahora voy a decir que solo entró un retz No, estoy muertísimo, ¿eh? ¿Y mis dinos dónde están? ¿Solo entró un retz? No te creo, ¿eh? Qué lamentable, ¿eh? Qué lamentable, ¿eh? Ni siquiera los gigas y eso Bueno, de momento El retz aguanta, ¿no? Tu retz Vale Tengo más retz Por allí Pero, ¿dónde estarán? No sé Vale, vale Este retz que aguante Por lo menos Vale, vale, vale Matamos a todo esto que está acá Qué lamentable, de verdad Sí, demasiado lamentable Su madre Este me imagino que es el El de verdad, ¿verdad? Vale Mis retz están muriendo, tío Ah, no Mi retz está matando Las demás cosas Ya, 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 ya Vale Esto no me lo hago yo Por nada del mundo, ¿eh? ¡Sia! Qué risa de verdad, tío Qué lamentable, ¿eh? O sea, primero pierdo Todas mis cosas Después Se buguea esta hueva Y solo me deja entrar Con un solo dino Me parece una estupidez En serio O sea, se me quitaron Las ganas de jugar O sea, totalmente Se me quitaron Las ganas de jugar No tengo ni un poquito Ganas de volver A intentarlo O sea, conseguir Todo lo que Lo que tenía Y tal Para esto No me apetece, ¿vale? No me apetece Pero ni un poquito Ya vienen para acá Ya vienen para acá De paso Corre, corre, corre No, ya llega al fondo Ya Corre, corre Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar No, no Es puta rabia, brother O sea Este juego es estúpido Toma, toma, toma 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 Es que estúpido juego De en serio Ya No voy a jugar más Brother Es muy estúpido Es muy estúpido O sea Primero pierdo Todas mis cosas Innecesariamente Por una cosa De un personaje Que no me podía ni salir Que me metí por error Segundo No entra en ninguno De mis dinos Solo entra uno Todos quedan fuera Me parece una estupidez Es como una casa De verdad No pienso jugar más Ya, me voy No entra en ninguno No entra en ninguno No entra en ninguno